¡Suscríbete al canal! Quieren mis impuestos y mi plata Van por mi dinero y su poder lo arrebatan Ratatata, si no se quiere se mata Mi pueblo esclavo es un jojo de una rata con corbata Quieren mis impuestos y mi plata Van por mi dinero y su poder lo arrebatan Ratatata, si no se quiere se mata Mi pueblo esclavo es un jojo de una rata con corbata En la pobreza con la esperanza no alcanza Escondémonos problemas con una sonrisa falsa Si rezas a Dios y no te conteresas Dejo como en un Facebook y espera respuesta Una taza de café por 10 de miseria Empeñamos la fe y esa falta de feria La fragancia de la democracia es el control del pueblo Basado en la ignorancia de la mafia Marionetas son nuestros gobernantes Yo y telebasura ya nada es como antes Nos tienen perezo ser en el internet a diario Y comprar una casa es como un robo voluntario El sexo es a diario Como la cocomino siempre como lo mismo Así es quédate por vencida Es consolado por ser menos antihuez Y nominado al desempleado del mes No quiero ser presidente Todos son unas ratas No se humillan, no se denigran Con su tibis de castas Y de izquierda a mi derecha Yo insisto que la iglesia por esclavos Veren en los clavos de Cristo Los leyes no me dan de comer señor Y el gobernador provoca que robarse a lo mejor La sociedad es injusta Se ajusta al estiércol Prefiero que me robe el barrio Nunca los puercos El gobierno te cuida Con el toque te queda Se fue mi libertad Sigo esperando a que vuelva El planeta arde Y el hombre el artista El chapu y calderón Van con el mismo de vista El hombre mata el hombre No se sorprendan Nacimos jodidos Y endeudados con hacienda Esclavos del dinero Pero no sus dueños La justicia es ciega Yo imagino como Lennon Quieren mis impuestos y mi plata Van por mi dinero Y su poder lo arrebata Rata tata Si no se quiere se mata Mi pueblo esclavo es un hijo De una rata con corbata Quieren mis impuestos y mi plata Van por mi dinero Y su poder lo arrebata Rata tata Si no se quiere se mata Mi pueblo esclavo es un hijo De una rata con corbata Regiones, política, catástrofe Católicos, alcohólicos Borrachos de fe Incorporaciones religiosas Fanatismo musulmán Es algo padecido Premier Festival de Cali Es la vida Me está cobrando Con lo que más quiero Estoy pagando En duenas Todos los años A terceros Lo siento Dame un momento Continuamos amigos de Social Events Tenemos aquí obviamente Con Axel Kamikaze Continuamos en la entrevista Una pregunta ¿Qué suerte a partir del 2010? Pues yo creo que el 2010 fue un año bien como especial Sacamos un disco como grupo Decidí meterme al entorno de las batallas de freestyle Les comentaba que yo las veía Y decía pues yo lo puedo hacer Yo las veía y decía ¿Eso qué es? Se lo hace yo Sí, o sea cualquiera persona lo puede hacer Y yo decía pues Se me da, ¿sabes? El graciosito del grupo Y cosas así Y dije pues Lo voy a intentar Y me lanzo a Aguascalientes Al Monster Verbal Combat Que eran las batallas nacionales de freestyle Y de Que serán entre 500 y 1000 participantes Que entre los 8 mejores El único de Juárez Y el mejor de aquí de Juárez Y he ido a varios concursillos así He tocado en varias ciudades Después del 2010 Ya el 2010 Fue tu boom En el 2010 Sí Dijimos así ¿Qué es lo más nuevo que acabas de sacar? Este Pues tiene ahorita como en la red ¿Qué será? Como 4 días en la red Con muchísimas descargas Mi primer disco Que se llama El Sastre del Desastre Ideas totalmente mías Los beats de amigos Son originales Este Coros y beats Con gente del rap nacional Sale Adrián Sale mucha gente del país Que es importante en la escena nacional Este Y ahí Búsquenlo en mi página Cerca mi casa Y lo pueden descargar Es completamente gratis ¿Nos puedes Catalogar una canción Como la que fue Tu Tu mejor canción Tu mejor canción Así que digas Y esta fue en la que Puse el corazón En mi canción Del disco Pues fíjate que hay muchas Porque toco varios temas Toco No hablo No digo que es un aborto Pero cuento una historia Como de un niño Que le dice a su mamá Que no lo mate Se llama por favor Que no le haga nada Pero nunca menciono el aborto Te cuento otra que se llama Pesadilla americana Que es la historia de alguien No es la mía Porque no está allá Pero es basada en alguien O sea Todas llevan un pedacito de mí Hay un examen evidente Y ahí digo muchas cosas Que yo le quería decir Como a mi mamá Y a mucha gente Que querían un licenciado Y no lo soy Pero yo soy feliz Algo así Todo el disco Es una partecita de mí Y cosas de las que veo Y de las que vivo Y ahí las cuento Y mucha gente se identifica Porque le pasa lo mismo Es como cosas que pasan así En la vida cotidiana Y cada quien de las personas Es la ciencia del rap Sí Podría decir Lo que El diario del barrio Es el rap Y hablando de esto ¿Nos regalarías un free? Claro Me están grabando con una Nikon Me explico Traigo el quinto elemento Por eso el cinco Brinco Tengo como el 23 Como Jordan Quieren tirármelos de moda Pero saben que no me joda No me joda Mi amigo Que no soy testigo Ni de Jehová El Axel te va a quepar Te puede enseñar a volar Con un sneaker Como un explique Traigo unas speaker Que puede hacer Que te expliques Y que tinques Traigo triplicado Todo tu flow No traigo el quinto Como en las maquinitas Pero puedo ganarte En show Oh oh Te lo demuestro Te secuestro Como en el DF I make it 3 Si en Juárez Somos los jefes Lo sé Que puedo ganarle A cualquiera Pueden ponerme en una bici Puedo hacer un freestyle En la carretera Que te esperas Si mi estilo es de primera Puedes traer ropa de segunda Y te voy a mandar Hasta la tercera Certera Lo que tiro con sigilo Mi estilo te cuenta Que te muerde como un coco Drilo Anda y dilo No traigo swag Pero tengo un flow supreme Te demuestro en las batallas Quien lo trae Y es el king El mish Me patrocina el fish Quiere ganarme pues Entonces detengo Para llegar y darle Entonces puedo traer rimas reales No escribidas en papel Estoy en eventos sociales Mi nombre es el lax No me busques en las calles Porque ando por cable más Algo así ¿no? Ya estoy más listo Para soltar el freestyle Traigo rap real Que no lo puedes igualar ¿Qué tal? Yo represento el hip Y lo bailo en el hop No sueno yo en el top Pero no cantaría pop Sabes que no hago drama No me interesa ni la fama Puedo ganar las batallas Como el Barack Obama No le hago y no te digo Ni te cuento lo que siento Se fue un asesino Y llegó el Peña Nieto Lo siento Sabes que estoy en social eleven El laxer llega al eleven Cuando llegan y le temen No se vende Sigue haciendo rap de calle Ese es el detalle Tú préstame el mic Y puede que nunca falle Ese es el detalle En esto traigo ropa Su york El laxer se va a Nueva York Pero solo a tirar flow Oh oh ¿Lo crees? No soy Kenny West Pero puedo hacer de este estilo Que suene del 10 ¿Lo crees? Me voy a ir a París Con París Saint Germain El laxer no es el man En el freestyle Es el one A I Me invitaron a una entrevista Y el laxer no es terrorista Pero puede hacer que se orinen Todos los artistas Te lo cuento Sin salir en la tele A diario Puedo ser un sicario Del barrio Con palabras Te lo cuento Sin comentarios Por eso tengo el flow Que llega bien lejitos El laxer no es de viejitos Te lo explico hoy No es un mito Delito es que no me veas Y yo soy el laxer Si no me encuentras Búscame en Cablemas Algo así ¿no? Creo que no me equivoco Hey gente de Social Events ¿Qué les pareció el programa? ¿Estuvo suave no? Ahí la 15 Buen cotorreo Que el buen cotorreo con el AXER Kamikaze Estuvo el 100 El AXER Kamikaze La 15 Ni se diga La 15 El disco de AXER ¿Qué más? La super carrera que tuvimos Muy buenos obstáculos La carrera ahí Un gran esfuerzo Lo que estuvieron ahí Los competidores Un esfuerzo Y ahora No se les olviden Seguirnos la próxima semana Recuerden Social Events Los sábados A las 11 de la mañana Domingos 11 y media También en Facebook ¿Cómo tenemos? A mí me pueden buscar Como C. Flores A mí como Alex Martínez El Sar García Su servidor Ahí nos buscan En Mish Fotografía y Video O la página oficial Que es Social Events Oficial También Este Si tienen algún evento Una boda Una quinceañera Despedida de solteros Despedida de solteros Bautizos Funerales O algún evento Como estos De gran magnitud Que nos quieran invitar También contáctenos Y ahí estaremos En su evento Social Events Ya saben Aquí seguimos papá Hasta luego Hasta luego